Hola Alan, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo ves esta nueva obra de La Vida es Mejor Cantar? Feliz, feliz de que me hayan invitado. Me he emocionado escuchar la música de Timbiriche a través de... que sé que hay mucho, mucho talento, entonces yo muy feliz. ¿Cómo ves a la nueva generación de actores que como vemos están bastante preparados? Pues yo creo que gracias a... aún falta mucho, pero también creo que hay muchas escuelas que por ejemplo cuando yo era niño o adolescente no existían, que la formación en el teatro musical ha mejorado muchísimo en México, y en México siempre ha habido mucho talento, pero necesitamos una mayor infraestructura tanto educativa como de oferta laboral para poder mejorar la calidad de nuestros ejecutantes y creo que eso se ve, o sea, hoy por hoy hay niños talentosísimos, talentosísimos, pero no se trata solamente del talento, se trata también de darle las herramientas y la educación para que ese talento llegue a su máximo potencial y creo que vamos por buen camino. Oye, y justamente como se vamos a ver canciones de Timbiriche, ¿a ti te llegan algunos recuerdos de tu adolescencia cuando las escuchabas? No, cuando las escuchaba y también en el 2010 en este teatro estrenamos Timbiriche el musical también producido por Go, que fueron unos recuerdos muy bonitos y que estoy muy feliz de haber sido parte de ese proyecto y escuchar de nuevo esas canciones que me llegan por muchos lados desde la infancia que escuchaba yo a Timbiriche, feliz, feliz, me encantan, me encantan. ¿Hay alguna canción en específico que te marque o que te guste mucho? Mírame, mírame, me encanta esa canción, espero que la canten, no sé si está en la obra, no está. Hay que sugerir que la ponga. Ya me voy, ya me voy. Oye, y aparte sigues con Siete veces a Dios, ¿no? ¿Cómo has visto el éxito de la obra? Increíble, la obra sigue llenando el teatro, estamos agotados. Michael Ronda y Maca García son un elenco muy joven que le ha dado un nuevo aire a la obra, que lo hacen espectacular y que además han acercado una nueva audiencia al teatro. Tenemos un público ahora mucho más joven y felices, felices. Nunca hay boletos, pero estamos muy contentos. ¿Vas a tener algún otro proyecto? El martes les tengo una sorpresa, me tengo que ir.